Uniformados del cuadrante número 2 fueron abordados por un ciudadano que manifestó que el día 9 de enero del presente año un sujeto ingresó a las instalaciones de su empresa ubicada en el barrio Uribe Uribe, dedicada al alquiler de maquinaria y herramienta, hurtando un equipo de soldadura, dos pulidoras y otras herramientas. Con ayuda de las cámaras de seguridad del establecimiento y la labor minuciosa de los uniformados, lograron ubicar a la persona señalada de haber hurtado los elementos antes mencionados, logrando la recuperación de los mismos en el barrio Las Playas de la Comuna 1. Le informamos a la comunidad en general que nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes recupera esta mercancía, juntada el día domingo en el barrio Uribe Uribe a la empresa Diálconos. Mediante información proporcionada por la comunidad y una investigación exhaustiva por parte de nuestros uniformados, le hacemos entrega al señor Leonardo de su mercancía el día de hoy, el cual puede llevársela y recuperar de nuevo su patrimonio untado el pasado domingo. Las autoridades no reportaron personas capturadas en este hecho, sin embargo los elementos fueron entregados a su dueño.